Música He vuelto He sacado de mi recuerdo El negro de mi camisa Mi pendiente, mi banquero He vuelto Han pasado unos treñitos Y todavía hay gilipollas Que creen que me estoy muriendo He vuelto Y hasta aquí la poesía Con su pena y alegría Con su risa y lamento He vuelto Buenas noches, bienvenido Ese amor que me sentío Como quito el tiempo Me tuviera en la boca En el alma y en la mente Todo lo barriero Por estar a mi ladito Y tanto un caminito Y por eso he vuelto He vuelto De la mano de levante De la roma que en mi calle Es un pueblo marinero Un toque de locura Con remedio con la cura Como más lejos te quiero Y hasta aquí otra vez el barrio Mil veces te daré la gracia Soy positivo He vuelto He vuelto He vuelto Nuevo rito bajo brazo Ya verán como un payaso Hala de sus vencimientos He vuelto Oirán como repaso La alegría y fracaso Que he tenido hasta el momento He vuelto Que bonito En la música que siento He vuelto Siempre he vivido con respeto Que han corrido no los tiempos Para el chico del sombrero Mas a nadie he señalado Cuando nunca tuve alado Los favores por lo viento Lo importante que he luchado Por llegar los deslegao Y cantar en el nacero El viento y mi canción Nacieron con tortura Pero en mi corazón Pero en mi corazón Abunda la locura Que empiece la función De ahora en adelante Sepan que en su interior Sopla fuerte Levante 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 Siento bienvenido Hacia por todo este tiempo Que tuvieron en la boca En el alma Y en la mente De todos los latideros Por estar a mi latito En tan duro Caminito Y por eso El viento En mi canción Nacieron con tortura Pero en mi corazón Abunda la locura Que empiece la función De ahora en adelante Sepan que en su interior Sopla fuerte Levante 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 Muchas gracias a todos Ha sido un placer estar aquí Gracias Bueno Quedáis Quedáis En la compañía De estos artistas Que son Medio